Hola, mi nombre es Luis Arelleno, soy encargado de la cocina del Hotel Casa de Oaxaca. Estamos haciendo la presentación de los platos del nuevo menú. En este caso es una ensalada de quintoniles con un poco de verdura. Le pusimos abajo un tamal de hoja de aguacate con opal. Lleva un poquito de quesillo, queso Oaxaca, frijol y lleva unas florecitas de mostaza. Esas son las flores que tú siembras aquí, o sea, todos los brotes. Ahorita supongamos parte de la idea que estamos haciendo es, en Oaxaca son muchas flores que se pueden encontrar, pero estamos tratando de sembrar brotes, cilantro, perejil, epazote y algunas flores, supongamos, comestibles. Es lo que estamos haciendo y yendo a los lugares que es lo más común o que es lo que más se consume y que sea originalmente de Oaxaca. Ahora, el tema aquí en la cocina, Luis, del Hotel Casa de Oaxaca, que es diferente a lo que sucede en el restaurante, ¿no? ¿Hay diferencias? ¿Sí hay diferencias para toda la gente que no la conoce? Sí. Básicamente lo que queremos es, Casa de Oaxaca son tres lugares, pero obviamente que cada lugar tiene que tener un tipo de cocina. En este caso lo que queremos hacer es retomar la cocina que Alejandro nos dejó, los platos que él tiene, el verso, supongamos eso. Obviamente como una evolución, ¿no? El restaurante va mucha gente. Obviamente que por eso es un lugar que ya es consolidado. Exactamente. La propuesta que tenemos ahorita es una propuesta joven, es una propuesta que se basa en las encargas de la cocina de la mañana, preparando el mole, preparando el mole, sacando sus sazones, supongamos, yo me guío mucho con ella, ¿no? Ella es preparando un buen mole, preparando una buena salsa y lo que hacemos, supongamos, en la tarde es retocamos un poquito las salsas, los moles, las decoraciones y los montajes, ¿no? Lo que hacemos acá en el hotel que es por reservación o por invitación, eso nos da tiempo, supongamos, de consentir al cliente, ¿no? Ya ahorita la gente que viene, pues ya nos habla cocina, oye, voy a ir con cuatro personas, no sé, alguien con su familia, pues le preparamos algo de acuerdo a eso, pero si nos habla con tiempo, ¿sabes qué? Quiero un menú de degustación, lo podemos hacer, obviamente nada más hasta cinco tiempos. Lo que queremos también es salir y les explicamos por qué es el plato, ¿no? Son platos mucho más precisos en términos de las decoraciones, montajes y demás. Ahora, esto que estamos viendo nosotros acá, Luis, que es el plato que nos están mostrando, es una nueva, una evolución de dos platos que al menos me explicabas hace un momento, que vienen de la región de donde son tus padres, que es la cañada, ¿no? Esto, un es dos platos que me platicabas, que es un tamal prácticamente que se cocina, es un nopal, ¿no? Que se cubre por masa con asiento, como si fuera un chochollón, ¿no? Un chochollote, y se cubre con las hojas de aguacate, y se hierve, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿el tamal se cocina? Sí, es como una memerita, o sea, es una memerita que la cocinamos en el agua. Sí. Y originalmente es con salsa, o sea, te lo agarras, a lo mejor le agarras un poquito de salsa y así te lo estás comiendo, ¿no? Ok. Y la otra es el sal, es una, son verdoladas y también es al vapor, con un poquito de sal y limón solamente, y salsa, este... ¿De morcajete? Exactamente. Ok. O sea, lo que sucede, perdón, lo que quise decir hace un momento era que el nopal te cocina a la perfección y eso es cuando ya está listo, está a cocinar. Exactamente, cuando se cocina el nopal es que ya está el tamalito o la memerita. Y estos platos son tradicionales de esta región. Sí, son, supongamos, son como, como la gente allá, obviamente que hay venado, hay conejo, hay mucha, supongamos, mucha carne, ¿no? Pero la gente, yo me he dado cuenta, no sé, por mi abuelo, ¿no? O por mis tías, de que son muy hierba, o sea, es así como que el hervidos o una sopita de guías que es diferente allá porque le ponen un poquito más de chepiche. Ok. O sea, es más, más chepiche, o sea, no es guías como acá en el valle, o sea, va más confiado con chepiche y más líquidas, aguadas, no tan... No tan espesas, ok. Pero no está ligada con masa. No, lo que hacen es que el elote lo limpian y lo licúan, o se lo ponen así, y es muy ligero, no es tan espesante, es más como caldito. Ok. Cuida mucho de, yo siempre he visto, pues, de que con las hierbitas, así como que, a diferencia del valle, ¿no? O sea, es como que hierbitas o tortilla, ¿no? O sea, es tortilla, salsa y alguna hierro. O sea, es como la comida que, si tú vas, si vamos ahorita allá a ese lugar, o sea, la gente ahí es lo que nos ofrece, ¿no? Claro. Obviamente, bien, vamos a comer esto, frijolitos y tortillitas y pintoriles, verdalagas. Es que es como lo más común, ¿no? Carne, sí, yo platicaba, vamos, con gente de allá, que solamente venado, ¿no? Bueno, en este caso, que ahorita sí no es tan común que se coman, pero anteriormente era como que había una fiesta, ¿no? El 10 de mayo para las mamás, como es un pueblo muy pequeño, el 10 de mayo para las mamás iban 5 o 6 personas y por el venado, y es como el día que comían carne, ¿no? Para, para, como para que fueran a fiesta. Ok. Y al final eso lo preparan como en un mole? Ahí lo preparan como una tipo de barbacoa, pero para mí sí está un poquito picante. O sea, es el mismo adobo que utiliza el típico adobo de barbacoa oaxaqueña. Pero es más picante. Entonces, ¿qué es puya y costeño, no? Ocupa un poquito de guajillo y puya. Guajillo y puya y hoja de aguacate. Yo creo que lo especial de esto es la misma hoja, el mismo aguacate. El aguacate de ella es, este, es el aguacate croyo y tiene aún más sabor. Es, este, y es así como lo preparan, como que es el plato de fiesta, ¿no? Se pueden encontrar, digamos, armadillos, hay este, venado, este, jabalí. Le comentaban que había eso, que ahorita es cuando la gente ya no es tan, ya no dan tantos permisos por ricos a los animales. Pero es como que, como que los platos de fiesta, ¿no? O esa carne se come porque hay algo importante que celebrar, ¿no? Perfecto, Luisito, pues vamos a probarlo y ahorita continuamos con el siguiente plato. A ver, Luisito, ¿ahora qué vamos a comer? Mira, esta es una versión que tenemos en el hotel de chile de agua, relleno de ceviche. Ese es un plato, yo creo que es de los principales de Alejandro, que es pescado, cocinado con limón y orégano, chile de agua, tomate, mango, cilantro y una salsa de maracuyá. Lo que hacemos es que nosotros cortamos muy ligeramente las láminas del chile. Obviamente que los de la fiestela son extranjeros, no comen tan picante, es por eso que decidimos montarlo aquí. Y obviamente que también para nosotros es importante la presentación y la decoración de los platos. Al final del mesero llega y te sirve la salsa, y la idea es que si lo presentamos en este plato como el chile de agua, tiene que saber al mismo chile de agua que sirve en el restaurante. Obviamente que lo que decidimos es que se mezclen los ingredientes y el cliente siempre ha dicho, es el mismo sabor, pero si lo aceptan más, si les gusta más. Si en el perfume del chile, pero a lo mejor eliminas un poco el pico. Perfecto, Luisito. Muy bien. Muchas gracias. Saludos, chicos. Correcto. Señor, salude. Gracias. 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 Gracias.